Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Amigos de Bolivia Sports, comenzamos un nuevo encuentro. Yo soy Gisely Ayub y les traigo todas las noticias deportivas a través de Bolivia Web TV. Y comenzamos con un deporte que desea consolidarse en Bolivia. Estamos hablando de los peladeros bolivianos que se entrenarán en Francia. Los biciclosistas Esteban Jafar, de 20 años, Julio Burgos, de 18, y Facundo Fernández, de 18 también, emprenderán viaje rumbo a Francia, donde intensificarán sus entrenamientos con la mira puesta en el Mundial de Holanda a disputarse del 22 al 27 de julio. Tenemos seis meses de carreras programadas, entre ellas los nacionales franceses, luego correremos competencias europeas, y antes del Mundial participaremos en la Copa del Mundo, donde solo compiten profesionales, detalló Burgos a Herbol Digital. Los gastos de preparación lo están cubriendo una empresa privada y los padres de los deportistas. El costo aproximado que tendrán por mes será de 1.170 dólares, manifestó el campeón Jafar. Y ahora le contamos que los goles bolivianos se van hasta Centroamérica. El goleador de fútbol boliviano, Carlos Saucedo, de San José de Oruro, se va a Costa Rica para jugar en el Zapriza, club que contrató sus servicios. El Zapriza pagó 35 mil dólares a San José por la rescisión del contrato del atacante cruceño. El atacante se despidió ayer de sus compañeros de equipo, destacando la buena voluntad de los dirigentes de San José para que se dé su paso al fútbol de Costa Rica. El goleador del anterior campeonato de la Liga viajará hoy para enrolarse a su nuevo club, el Zapriza, de la primera división del fútbol pico. Y le comentamos que la Liga de Fútbol de Bolivia está ranqueada en el puesto 44 entre las Ligas del Mundo, y es la penúltima entre las de Sudamérica. La Liga de Bolivia quedó en el lugar 44 de la clasificación de las mejores ligas del mundo, realizada por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Esta fue difundida este jueves. El campeonato boliviano solo supera en Sudamérica a la Liga de Venezuela, que se encuentra en el lugar 48. La Liga Española de Fútbol ha sido elegida por cuarto año consecutivo como la más potente del mundo. La segunda posición de esta clasificación la ocupa la Premier League inglesa, que recupera este puesto en detrimetro de la Liga Brasileña, que desciende del segundo al quinto lugar. Brasil continúa como la mejor de Sudamérica por delante de Argentina, que es la sexta. Y pasamos al fútbol boliviano femenino, porque la selección boliviana femenina de fútbol sub-20 le dijo anoche adiós al sueño de clasificarse al Mundial de Canadá, tras caer frente a Paraguay por 5-0, en el marco de la segunda fecha del cuadrangular final del torneo sudamericano que se juega en Uruguay. Paraguay y la selección de Brasil, que a primera hora goleó a Colombia 6-0, obtuvieron la clasificación al Mundial anticipadamente, cuando resta por jugarse la tercera y última fecha. La selección nacional no pudo repetir anoche en el estadio Parque Lens de Fray Ventos, en Uruguay, las buenas actuaciones que tuvo en la fase de grupos del torneo, y fue superada por el equipo paraguayo, que dominó prácticamente durante los 90 minutos. Ahora hablemos de los equipos bolivianos en la Copa Libertadores. En Oriente Petrolero, el director técnico, se reserva medio equipo que componen la columna vertebral del plantel. Tabaré Silva hará descansar a Hoyos, Raldes, Melean, Mojica y Duc, mañana ante Universitario por el torneo de la Liga. Los quiere enteros para el encuentro de vuelta ante Nacional de Uruguay, por la Copa Libertadores. La apuesta del técnico de Oriente Petrolero, Tabaré Silva, está clara y apunta con todo el partido de vuelta ante Nacional de Uruguay. El martes en Montevideo. El uruguayo definirá hoy el onceno titular para enfrentar a Universitario mañana en el Tahuichi, pero sin contar con cinco jugadores clave en el onceno titular que venció a los Charuas el martes en el Tahuichi. El entrenador albiverde no quiere arriesgar el estado físico de estos jugadores, que terminaron exhaustos tras el intenso encuentro ante los uruguayos en la victoria por 1-0 el pasado martes. Con gol de Mojica, por eso decidió que la columna vertebral tenga un merecido descanso de cara el duelo de vuelta este martes, en el estadio Parque Central de Montevideo. The Strongers tiene la columna vertebral para la Copa Libertadores. Andrés Gemio, Enrique Parada, Marcos Barrera, Jefferson López, Jair Torrico, Nelvin Solís y Pablo Escobar conforman la columna vertebral de The Strongers para sus cuatro próximos cotejos, dos de la liga y el resto por Copa Libertadores de América. Sobre esa base, el director técnico atigrado Eduardo Villegas complementará el plantel para los desafíos que se avecinan. El plantel ya se ha puesto a pensar en sus primeros partidos del torneo de la Comebol de los días 13 y 20 de febrero. Primero en condición de visitante contra el Atlético Paranense de Brasil o Sporting Cristal de Perú y segundo contra el también peruano Universitario de Lima. Y hay posibilidades de que Bolivia juegue con los campeones mundiales. Bolivia puede jugar con España antes del Mundial de Brasil 2014. La posibilidad de que la selección nacional sea rival de España en la previa de la Copa del Mundo de Brasil 2014 toma fuerza después de que en ese país se mencionó que hay gestiones con la Federación Boliviana de Fútbol. El diario ASS de Madrid publicó que Bolivia, dirigida técnicamente por Javier Azalborta, es uno de los posibles rivales con los que se está negociando. Y así llegamos al final de Bolivia Sport con todas las noticias deportivas para usted. Yo soy Gisely Ayub y los espero en nuestro próximo encuentro a través de Bolivia Web TV. ¡Gracias!